Una flota de barcos de guerra rusos han llegado a aguas territoriales cubanas con el propósito de hacer ejercicios militares pero también como una muestra de fuerza en contra de los Estados Unidos, lo escuchó bien usted porque Estados Unidos le permitió a Ucrania utilizar armas de fabricación estadounidense en contra de territorios rusos dentro de Rusia algo que no pasaba antes, justamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha indicado que están monitoreando esta situación, por supuesto muy de cerca pero también hay que recordar que mañana el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden se reunirá con el presidente de Ucrania, el señor Vladimir Zalensky para continuar un tratado de apoyo a Ucrania justamente en este efecto de la guerra que ha pasado más de dos años ya entre Rusia y Ucrania, estamos pendientes de la situación y de algo que podría ocurrir Rusia por supuesto ha dicho que se trata de un ejercicio militar, algo que hicieron dos veces anteriores con Cuba también se espera que estos barcos de guerra rusos militares también hagan una parada en Venezuela hay que recordar también que Venezuela y Cuba son aliados desde hace mucho tiempo de Rusia pendientes de la situación gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día para la voz del mundo latino les informó Osmin Rodríguez